El mundo del trabajo mueve los hilos de la vida, es la maquinaria imparable de la economía. Pero detrás hay rostros de hombres y mujeres que trabajan por lograr el sustento de cada día. Y se agrupan, se asocian, se juntan, discuten y pelean por sus derechos. Hoy el 20% más rico de la sociedad se queda con el 43% de la riqueza y el 20% más pobre se queda apenas con el 7%. Estos niveles de desigualdad hay que tender a achicarlos. Falta todavía discutir mucho de cómo se profundiza, que debe aportar más, quien más gana, quien más tiene. Y que eso de alguna manera tenga un correlato en una mejor distribución de la riqueza. En los últimos días, por ejemplo, se produjo todo el tema de la esencialidad en la educación, de la discusión sobre el TISA. Y el PCNT salió muy fuerte a contradecir opiniones del gobierno. Ese es un poco el resumen de cuál es nuestra visión. Independientes, pero no prescindentes. Y cuando hay errores, o por lo menos se entienden que son errores desde nuestra mirada, hay que ponerlos arriba de la mesa. Porque dejar que todo transcurra simplemente por el hecho de que uno tiene una afinidad política, no le ayuda a nadie. Y creo que en eso los sindicatos también comenzaron a tener otro grado de madurez con respecto a esa relación. La vida sindical acompaña la lucha cotidiana por mejorar las condiciones de trabajo y remuneración, por las aspiraciones de una vida más digna. ¡Arriba! ¡Arriba lo que lujan! ¡Arriba lo que lujan, carajo! ¿Cuál es la importancia que tiene el sindicato en nuestra sociedad? Bueno, es constructor de igualdad. Digamos, de alguna manera actúa en una puja con los dueños del capital para que las empresas ganen un poco más, para que el trabajador tenga un poco mayor salario, para que tenga mejores condiciones de trabajo, para que defienda su vida y su seguridad en el lugar de trabajo y al mismo tiempo tiene una mirada global, es decir, tiene un proyecto país. Es el escudo de los débiles, lo dijo Valle desde el arranque del siglo pasado, que no solamente tiene la parte reivindicativa económica y laboral, el sindicato también es una escuela de vida, de formación, de valores. Esta tribuna es para denunciar esto, es para que este micrófono sea de los que no tienen voz. Este micrófono tiene que ser de los que luchan en silencio y los que matican bronca. Acá convivimos marxistas, anarquistas, cristianos, ateos, votantes de todos los partidos políticos. Convivimos todos y de alguna manera el discurso oficial del PICNT tiene que ser un discurso que abarque todas estas posiciones. Creo que la importancia de los sindicatos radica primero en la defensa de los derechos de los trabajadores y creo que en una perspectiva mucho más amplia la defensa y el tratar de alguna forma de contribuir al desarrollo de alguna forma del país en todos sus aspectos. Y esa es básicamente la función que desempeñan históricamente, la defensa de un grupo, de un sector, en detrimento de aquellos que pueden, que en general son los patrones o los dueños o los jefes, que pueden afectar las condiciones laborales. En cualquier sociedad para convivir en un clima de armonía hay derechos y obligaciones, donde yo supe conocer muchos años que solo eran obligaciones y no teníamos derechos. También hay una etapa de ahora donde los derechos están muy por arriba de las obligaciones. Esa inequidad o esa falta de equilibrio a veces lleva a trastornos en las relaciones laborales. Si uno compara los países se da cuenta que donde se generan las mejores condiciones de trabajo y las mejores condiciones laborales son en aquellos países donde las centrales sindicales están fuertes. Si no hubiera movimiento sindical probablemente no existirían jornadas de ocho horas. Si no hubieran existido los mártires de Chicago, la lucha sindical de los ferroviarios, de los gráficos, hoy no existiría el movimiento sindical que tenemos. El paro y huelga son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Son dos cosas diferentes. Bueno, definamos primero paro y después definamos huelga. Y el paro es una medida que puede ser entre 24, 48 horas, 72 horas, a las horas que determine, pero tiene un límite claro establecido cuando se marca y la huelga implica el paro por tiempo indeterminado. Vos empezás una medida y no tenés fecha para terminar. Cuando uno está en una negociación y de alguna manera tiene que forzar para poder avanzar en esa negociación, bueno, los trabajadores no tenemos muchas otras formas que demostrar a través del paro o de la huelga en una situación extrema. La huelga y la ocupación son las últimas medidas extremas, al cual siempre hay que trabajar para no llegar. A mí me da mucho escozor cuando inrumpe inmediatamente una medida de esa característica de arranque, porque arrancar es fácil. Es como el soldado que va a la guerra, sabés cuándo va, pero sabés cuándo vuelve. Esto es igual, entrar se entra en un tric, salir es el tema. Por lo tanto creo que hay una falta de experiencia en la negociación, hay cambios de hábitos, hay una sociedad, tecnología mediante que todo es ya, todo es inmediato ya. Entonces también es el ya a lo que te pido, me lo tenés que dar ya. Entonces todo ese proceso de convencimiento, de maduración, de negociación, de movilizar negociando y culminar con esa etapa, se desgasta una medida que es importantísima. El saber que acá tengo la huelga y la ocupación, querés que la saques, no. Entonces vamos a negociar. No, nosotros mirá, somos muy negociadores, de hecho hay reconocimiento que Zunca negocia mucho con las cámaras de la construcción, hay un relacionamiento laboral muy importante, por lo tanto nosotros parar o ir a una huelga, eso son pasos posteriores. Primero que nada para nosotros está la negociación. ¿Cómo se llega a una instancia de paro, en un caso peor todavía, a una instancia de huelga, tratándose estas dos armas, herramientas, lo que sería la última opción, la última medida de fuerza? No son las herramientas que también se discuten muchísimo, esto no surge de un día para el otro, sino que hay un debate profundo en la base de cada uno de los sindicatos, nosotros lo analizamos precisamente, y siempre le dejamos claro a la gente que la población no es rehén por algo, nuestras puertas de urgencias, emergencias, nuestros pacientes internados y en particular los oncológicos, se atienden de igual manera porque entendemos que la lucha también es por ellos, cada oportunidad nosotros hacemos el planteo que si bien nuestra lucha es el salario, también son las condiciones de trabajo, y condición de trabajo significa calidad de atención. Entonces hablar de este tipo de herramientas como es un paro o como puede llegar a ser la huelga, siempre va a ser en pro de conquistar derechos, pero que siempre estamos intentando que los propios usuarios compartan con nosotros esta lucha porque es una lucha de todos. A nosotros que trabajamos acá en un sindicato como nuestro, donde tenemos que atender a niños, niñas y adolescentes, las medidas siempre tienen que estar en el marco de no dejar en desatención a los jóvenes y a los niños que atendemos. Nosotros las medidas no las tomamos contra los jóvenes y niños que atendemos, sino normalmente es contra la administración o el gobierno que en definitiva es nuestro patrón. ¿Existe una etapa de reflexión antes de llegar a tomar una medida extrema como puede ser el paro o la huelga? Estás comprometiendo el salario de miles de trabajadores, en el sentido de que el trabajador cuando para se le descuenta y eso es legítimo, y eso está bien, se le descuenta cada minuto. Implicás el equilibrio de la economía familiar de cientos y cientos de trabajadores. Si uno llega a esta medida no lo festeja, no fueron días fáciles. Cada asamblea es un desgaste, cada encuentro con los compañeros es tratar de transmitir tranquilidad y tratar de transmitir, bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor posible a donde haya que llegar. Es medir también la economía interna del sindicato para después, por ejemplo, poder ayudar a aquellos compañeros que tengan más dificultades, como por ejemplo, madres jefas de hogar, familias docentes con hijos a cargo. Bueno, tratar de dar una mano si hay algún apremio económico. Un tipo de medidas que ha generado cierta antipatía hacia algunos sindicatos es el tema de los paros de transporte. Esos que en algún momento la gente entendía las reivindicaciones y valora sobre todo el tema de la seguridad, cuando en el transporte hoy se para casi no tanto por salario, sino por el tema de seguridad, cuando hay algún muerto o cuando hay algún herido. La gente lo entiende y los respalda. El problema es que dejar a la gente en la calle o imposibilitarle llegar a su lugar de trabajo, lo que le implica a algunos perder un día de trabajo, bueno, eso ya no lo ven tan bien. Y siempre lo que reclama la opinión pública es, bueno, que inventen medidas más creativas, que no sean unas medidas que afecten al resto de la población, que los apoya genuinamente en sus reclamos, sino es difícil también para los sindicatos generar otras nuevas medidas. Somos conscientes que trabajamos en un servicio público fundamental para que la gente pueda hacer su vida normalmente. Tratamos de ser muy responsables, de medir muchísimas las consecuencias. Por ejemplo, en los paros generales, cuando hay algún compañero asesinado, nosotros tratamos de averiguar, con lo mayor detenimiento, los detalles del hecho. En lo que tiene que ver con medidas gremiales, por ejemplo, por reivindicaciones salariales, como ahora en este momento que estamos en el consejo de salario, tratamos de ir, nosotros a veces decimos, haciendo espalda, ¿no?, juntando las opiniones de los compañeros, viendo si es la mejor solución. Descartamos hace muchos años lo que eran las medidas de paros sorpresivos, que generaban una incomodidad muy importante en la población, en nuestras propias familias, porque a veces no debemos olvidar que somos integrantes de la sociedad y que también nosotros nos movemos en transporte público, entonces a veces los que quedaban colgados eran nuestra familia, nuestros hijos. Nosotros tratamos de ser realmente muy responsables y de hacer las cosas por el mayor consenso posible, y hacerlo racionalmente y en forma anunciada hacia el conjunto de la población. En realidad, si uno mira, los sindicatos uruguayos no han sido muy creativos en los últimos años, en generar nuevos modos de protesta, en general es el paro, la ocupación, las marchas, pero no se ven cosas nuevas. Y la gente dice, bueno, apoyamos, pero no me embromen. ¿Existe una etapa de reflexión posterior a la toma de una medida de lucha? Siempre tiene que haber, porque obviamente que en esto son causas y consecuencias. Uno toma el porqué de hacer algo, intenta, lo desarrolla, y después necesariamente tenés que visualizar cuál fue el producto final, hasta dónde llegaste, qué lograste. Y bueno, creo que en estos tiempos lo que siempre se ha valorado es que se ha sido un sindicato maduro, que se intenta lograr a través de la negociación los procesos de cambio, y que más allá de que a veces parece lento, siempre estamos en etapa de avance y por lo tanto han demostrado ser útiles todos estos procesos que se han dado. Nosotros siempre lo que hacemos es un balance, un balance mismo durante la medida. Y si le erramos en la medida, somos conscientes y tenemos que decir que le erramos a esa medida que no debería haber ocurrido esa medida. Entendemos también que las conquistas no únicamente vienen con el diálogo, sino que viene con el diálogo y la movilización de los trabajadores. Si la medida fue bien tomada o mal tomada o en el momento exacto, bueno, eso hay que hacer un balance después. Nosotros al día de hoy comenzamos a hacer un balance en lo que se refiere al acatamiento, en lo que se refiere a la cantidad de afiliaciones que recibís en ese momento y a la cantidad de desafiliaciones. Creo que los sindicatos debemos comunicar mucho mejor nuestra plataforma a la población, eso es un debe, y hay que seguir trabajando. Luego, uno siempre aprende, esto es como cuando uno es docente, todo el tiempo tiene que estar estudiando durante toda su carrera, y acá tampoco hay recetas mágicas, acá hay que hacer una evaluación y ver en qué se acertó y en qué nos equivocamos. ¿Se da una instancia de reflexión y autocrítica en el sindicato? Bueno, siempre, siempre. En primer lugar, porque no todas nuestras acciones son victorias. Nosotros hemos aprendido de las victorias y de la derrota, y hemos aprendido en todas las direcciones. Nosotros vivimos el año pasado un tiempo muy complejo y supimos salir también a recorrer el país a explicar de que también nos equivocamos, que también tenemos errores, que también aprendemos de nuestros errores, del por qué muchas veces cuando se plantea la necesidad de contener, de poner ciertos límites, pero que esos límites no sean estrictamente para decir, bueno, se puede mover uno especialmente por este espacio, sino que, bueno, hay quien también está ayudando a visualizar los espacios desde otros lugares y que se construye colectivamente. Los procesos de los sindicatos, si no se mira desde una mirada colectiva, es imposible que se puedan visualizar. Y a veces hay dirigentes que tienden a tener una mirada más individual, se cometen errores por esa mirada individual, y bueno, creo que eso es lo bueno, que tomemos esos errores de aprender para poder cambiar. En esta autocrítica entran las cosas que hemos hecho mal y las cosas que hemos hecho bien, porque de alguna manera transmitir experiencias para las futuras generaciones es de las principales tareas que tenemos los dirigentes sindicales experientes. No es solamente dirigir el sindicato, es construir a los que nos vengan a relevar, porque usted no me va a venir a entrevistar a mí dentro de tres años o cuatro años si yo dejo de ser presidente del PICNT. Soy lo que soy por el organismo al que pertenezco. Y si perdemos de vista esto y nos creemos importantes como personas, estamos fritos porque no es la realidad. Tengamos en cuenta, Cairo, que este es un Uruguay atípico en el resto del contexto mundial sindical. Acá hay un solo movimiento sindical, con una convención, con un plenario, se le dice central, pero no es central, el PIC es una convención o un plenario, es más horizontal que vertical, que reúne y confluimos ahí todas las corrientes de opinión. Hay tantas opiniones como seres humanos, donde pesan los partidos organizados que tienen áreas sindicales, pero también pesa la opinión de los compañeros. Por lo tanto, en esa convivencia plural se debe deprimar algunas cuestiones que hoy la autocrítica debería ser una, la tolerancia, la disidencia debería ser la fundamental. Si sabemos que no pensamos igual en muchos temas, tenemos que ser muy tolerantes con quien piensa distinto. Y el respeto a la independencia de clase. Son factores que están ahí, siempre están ahí para ser utilizados. ¿Cómo siente el trabajador que está sindicalizado, que es visto por la sociedad? Bueno, hoy estamos viviendo un momento muy sensible. La imagen que tienen hoy los sindicatos es a veces de cierto grado de deterioro con respecto a la sociedad en general, y yo creo que no, que los sindicatos lo que hacemos es precisamente ese perfil de defensa de la clase trabajadora y de luchar por concretar derechos que entendemos como fundamentales. En algunos casos, a veces hasta aparecen corporativos, y yo creo que esa es una de las grandes luchas también internas nuestras, de que esto no sea corporativo, sino que sea con una mirada mucho más general. Y que tenemos mucho para mejorar en este momento con respecto a la imagen de los sindicatos, con respecto a la gente, yo creo que sí. Es importante por eso en cada oportunidad aclarar el por qué se toman las medidas, de profundizar cuál es el alcance que el sindicato quiere tener con esas medidas, para poder tener al revés, que la gente acompañe. Es lo que te decía, para nosotros es fundamental que el usuario de los servicios de salud nos acompañe en la reivindicación, porque cada conquista también es una conquista para el usuario. Los trabajadores de otras ramas de actividad están sindicalizados, pero muchas veces son los usuarios de servicios o de prestaciones que nosotros nos toca brindar y que con una medida de paro terminamos afectando. Bueno, acabamos de vivir toda la situación de la educación. Si no tiene una inserción popular, seguramente ese conflicto empieza con problemas porque va a sentir debilitamiento paso a paso y en realidad va a tener el efecto contrario que estábamos buscando, que era tener fortaleza en la negociación. Entonces para mí me parece que a la hora de tomar las decisiones de cualquiera de las medidas tiene que tenerse mucho en cuenta de qué manera se le llega al resto de la gente y de qué manera se le explica las razones que nos mueven y por qué lo hacemos. No nos entendería nadie si nosotros tomáramos medidas que van en contra de nuestros pares. Entonces lo que hay que tener en cuenta es cuidar a los más débiles. Esto me parece que no estará en el estatuto, pero está en el ABC de lo que debe ser la sensibilidad de cualquier trabajador y más de quien tiene responsabilidad de dirección. Hace minutos terminó la asamblea de maestros, cerca de 2.000 maestros que se reunieron en el IPA. Decidieron continuar adelante con la huelga que tenían prevista, que ya estaba fijada para los próximos días. Creo que también está muy desdibujado todo el tema de la lucha porque además se plantea, por ejemplo, en los medios uno busca y bueno, lo único que está planteado arriba de la mesa por parte de los sindicatos es el salario. Y el salario es un componente de una plataforma mucho más rica. Por ejemplo, cuando este sindicato llevó adelante una lucha de dos años por el tema de infraestructura, inclusive paralizando, sin ningún tipo de reclamo salarial, eso no impactó tanto en los medios. Si bien se hizo público porque había una situación prácticamente de deterioro muy profundo de los centros de estudio, era un reclamo básicamente por las condiciones de aprendizaje. Cuando se toman medidas, lamentablemente, en la gran mayoría de las medidas que se toman, se involucran a terceros que capaz que no tienen mucho que ver con la situación que uno está peleando. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de ser cuidadosos, lo más cuidadosos posible porque aparte entendemos que para ganar un conflicto hay que tener la opinión pública del lado de uno porque si no es mucho más complicado. La primera víctima no es el destinatario de la medida, la primera víctima es quien la realiza porque la medida de lucha es en respuesta a una actitud de violencia. Hay una sociedad de clases, hay un capital y trabajo, en esa ecuación de la dicotomía capital-trabajo el clisol es la negociación. Si no hay negociación hay confrontación, donde el capital busca su pluralidad y tener el mayor rinde por la plata que coloca en su inversión y el trabajador sacar el mayor provecho a su mano de obra o a su intelecto. Por tanto, si hay un conflicto, la primera víctima es el trabajador. Y después tiene un derrame de consecuencias. Si yo hago un paro en tal cuestión, a fin de año metemos una huelga en la bebida y bueno, a fin de año en Navidad brindarás como conoce. El transporte últimamente, creo que en especial en la última campaña electoral para la Intendencia Montevideo, ha sido un poco un centro de discusión, un caballito de batalla de todos los discursos de los políticos. Todo el mundo ha tenido que ver con el transporte. Nosotros lo que decimos es, bueno, nuestra tarea, que es particularmente sensible, no deja de ser, también a los aspectos de nuestros derechos, un trabajo más. Entonces decimos, bueno, defendemos nuestros derechos tratando de no pasar por encima de los demás, tratando de perjudicar lo menos posible si alguna vez toca hacerlo. La medida de lucha tiene como un elemento de destino hacer carne en la población que hay un conflicto y que la ciudadanía se solidarice contigo. Y después se abre un abanico de cuestiones si hay medida de lucha que realmente acumula o desacumula. Yo tengo bien claro que hay medidas de lucha que desacumulan, que no acumulan con la sociedad. Y desde mi concepción, medida de lucha sindical que no acumule con la sociedad o la sociedad no la integre como algo válido y que te vea vos como víctima y no como victimario, me parece que así ganes el conflicto puntualmente, no es un conflicto ganado desde mi punto de vista conceptual. Bueno, acá se han ganado conflictos pero con la sociedad en contra. Y se han perdido conflictos con la sociedad a favor. En general al uruguayo le parece muy bien que los trabajadores defiendan sus derechos y que protesten y que reclamen. Los uruguayos somos protestones y nos gusta que podamos hacerlo libremente. Entonces eso en general siempre es bien evaluado. A veces lo que ha ido pasando es que frente a algunos modos de protesta o algunas situaciones que se han extendido en el tiempo, que se han hecho más fuertes o incluso hasta más violentas, ahí la opinión pública dice, bueno, sí, está bien, pero tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás, ¿no? Y entonces ahí puede que no apoyen tanto la situación. Nosotros tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como te va a laburar. No lo mintamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un regio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprende el oficio. No quiero la torreante, el barro, el club. El mejor sindicato no es el que no juega a base, es el que mejor laburante tiene a base. Y hay que decirlo, en este micrófono es nuestro. ¿Cuál es el balance entre lo que tiene que ver con su discurso del primero de mayo, entre lo que son los derechos y las obligaciones? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día a nivel del sindicato en lo que tiene que ver con ese equilibrio? Yo percibo una sociedad que ha perdido o ha mutado o ha cambiado valores, donde el valor al trabajo, el valor a la vida, el valor a la sinceridad, la honestidad, el ser gente de bien, está un poco en desuso. En esa pérdida de valores, nosotros hemos percibido desde hace muchos años una pérdida del valor al trabajo. Y cuando la sociedad deja de sancionar, genera un clima de impunidad. Hacé lo que vos quieras que vale todo. Hay otro desequilibrio. Que quien se jode más no es fulano mengano, es la sociedad. Vos, Richard, le estás haciendo el discurso a la derecha. Vos, ¿qué estás pidiendo? Que trabajemos el doble, que laburemos... Estamos hablando de cuando hay lugares que es un 32% el ausentismo, cuando hay lugares que hay que tener un turno sustituto para cubrir a los que faltan, que hay faltas que son justificadas, pero hay muchas faltas que no son justificadas, es un problema, porque eso aumenta costos. Si vos tenés una empresa de tres turnos y tenés que tener un cuarto turno para sufrir a lo que falta, hay un costo agregado. Se creció muchísimo en derechos, se creció en protección legislativa a los trabajadores y a los sindicatos, pero creo que la sociedad en su conjunto no creció en sociedad, creció mucho más. Entonces, el consumo pasó a ser el norte y el objetivo inmediato. ¿Quieres ver mucha gente? Antes iba a ser un acto público, político, sindical o de la cultura. ¿Hoy quieres ver mucha gente? Andá los días que descuentan IVA en los shopping. Entonces vas a ver mucha gente. O una tienda norteamericana que vende prendas de vestir, que compite con todas las uruguayas, que un día antes hay una cola de 500 guris en la puerta. Ahí ve gente. Entonces, ¿quién convoca? Convoca el consumo. ¿Cuáles fueron los mayores logros que ha logrado el sindicato en general? El principal logro es haber mantenido al día de hoy, por muchos años más seguramente, la unidad. Y haber mantenido después de 13 años de dictadura, la concepción histórica sindical de un movimiento sindical solo. Trabajar en las políticas sociales, construir normas democráticas que posibilitaran que los trabajadores pudieran actuar en la sociedad. Me refiero a la ley de negociación colectiva, de libertad sindical, de tercerizaciones, de 8 horas del trabajador rural, 100 años después de que la lograron los trabajadores urbanos. Del convenio en el sector doméstico, para que las trabajadoras domésticas no sea la señora que ayuda en la casa, sino una trabajadora que cumple una función social trascendente en ese hogar. Hemos ido en dirección de construir mejores condiciones para la licencia maternal, para la licencia paternal, la agenda de los nuevos derechos. Me refiero al matrimonio homosexual, a la legalización de la marihuana. Esa sociedad de avance hay que acompañarla con mejores condiciones de vida y con mejores condiciones de educación. El sindicato ha tenido más de 300 afiliaciones de gente muy joven, además, con un pico muy alto después de la esencialidad. Esa es una cuestión que hay que analizar en profundidad. Y luego creo que fue la movilización de la gente. Creo que fueron cientos y cientos de compañeros en todo el país movilizándose y hay una participación histórica. No solo en el sindicato de profesores, sino en los sindicatos de maestros, bueno, en todo el país. Bueno, ahí tenemos nosotros lo que es la ley de libertad de sindicales. Nosotros no podíamos estar en este centro de trabajo de hoy, acá, si no existiera la ley de libertad de sindicales. La reducción de la jornada laboral. Antes se trabajaba 48 horas por semana, ahora se trabaja 44 horas. En el periodo anterior de gobierno conseguimos el convenio más importante del sector público desde el punto de vista salarial. Tuvimos la posibilidad de establecer un convenio para la carrera administrativa, que era un debe que venía de hace muchos años en la institución. Regularizamos los contratos precarios. Vivimos muchísimos años con el 42% del salario policial en el negro y el 2,22% en el negro. Logramos que a partir del 1 de enero del 2009, todo lo que percibía el trabajador policial que aportara a la caja y a partir del 1 de enero, todo el salario del trabajador aporta. Por lo tanto, va a tener una mejor jubilación y una mejor aguinante. Eso fue un logro muy importante. Como AEU generó la forma de sobrevivir y de subsistir después de la crisis del 2002. Había en ese momento cuatro bancos que quedaron fundidos. Teníamos en torno de más de 2.000 trabajadores en un seguro de paro que nosotros mismos solventábamos con un impuesto sobre los sueldos de los que sí habíamos quedado con trabajo. En ese sentido, se creó, por ejemplo, una propuesta que fue salvar lo mejor de esos cuatro bancos fundidos con un banco nuevo, que se dio en llamar el nuevo banco comercial, y que le dio la posibilidad a 800 de esos que estaban sin trabajo de mantener su fuente laboral. Y al cabo del 2008, por ahí, 2009, toda esa plantilla de 1.500 que teníamos en seguro de paro fueron reingresando en los bancos. Me parece que es de lo más fuerte que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Gracias por ver el video.